Chihuahua 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 Resulta que la porquería Es hoy acá en el dos mío también Argentinita tuberculosa Que titi cuanti Supimos conseguir Todo lo que se cae Se vuelve a caer Lo que empieza mañana Termina ayer Ayer No es Hola Susana Adiós yabranes El pueblo unido Chorreando telefe Porca miseria Bola de garcas Abanderados Esta puta que hermes Todo lo que se cae Se vuelve a caer La república gaucha Que bien se ve Divina Divina La celeste blanca No juego más Basta para mí No juego más La hora La hora La hora La hora Guarda vecina con los bolitas ¿Qué tragedia? La doña Lady Tenemos pampas, tenemos cataratas Tenemos genocidas y asco para repartir Todo lo que se cae se vuelve a caer La república gaucha que bien se ve Divina, la celeste y blanca No juego más, basta para mí No juego más, la hora referí No juego más, basta para mí No juego más, la hora referí No juego más, basta para mí No juego más, la hora referí No juego más, basta para mí No juego más, basta No juego más, basta para mí No juego más, basta para mí No juego más, basta para mí Gracias por ver el video.